No queremos violación de derechos humanos, no se permite. No se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, ya lo dije, masacres, a nadie, a ningún ser humano. Entonces las instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos, se debe de castigar, con todo rigor. ¡Aplausos! Décimo sexto regimiento y hablo de un cuartel, Miguel Ángel Ramírez, Cachueles, el coronel, caballería motorizada y elemento fiel, haciéndole honor a la patria cumpliendo el deber. Vengo a contarles una historia de este regimiento, pues aquí nacen dragones y esto no es un cuento. Volando salimos para el infierno patrullar, ni el mismo diablo con sus tropas los pueden parar. Vengando bajas de elementos que caen en honor, el mínimo emplazado respondiendo a la agresión. Mi compa Clara y Mazán que aquí nunca se te olvidan, pónganse truchas que el tostón ya los trae en la mirada. Rojas, dura, feria, drogas, fierros largos incautamos, nos quieren llegar al precio pero nunca nos doblamos. Los traicioneros desertores no se les toleran, los más buscados procesados directo a la escuela. Tiran apoyo al boludo si la misión se complica, aguanten sus posiciones y no desperdicien cinta. En chingas salen hasta de civiles al cojón, en menos de un minuto a la patria le hacen honor. La sangre de mentos derramada que no se les da a la patria le hacen honor. El camino hacia la victoria que nos inculcó, comandante Romero en escuela nos dejó. Con los pies firmes en la tierra siempre recalcó, aquí tienen un gran amigo con mucha lealtad. Al compa Pocho el dinero no lo podrá comprar, la patria es primero y la tenemos que custodiar. Los traicioneros desertores no se les toleran, los más buscados procesados directo a la escuela. Tiran apoyo al boludo si la misión se complica, aguanten sus posiciones y no desperdicien cinta. En chingas salen hasta de civiles al cojón, en menos de un minuto a la patria le hacen honor. Trabajar en combinación con los niveles de gobierno, respetando en todo momento los derechos humanos de las personas.